y ya está bien todo se puede ver de modo que se puede ver dentro de lo que realmente se ve la necesidad del cubano dentro de la misma prestosidad dentro de la misma basura lo que realmente he dicho yo en todas las ocasiones todas las cuadras infestadas que viven ustedes esto no tiene más sentido no tiene más error y así se está viviendo en el pueblo de cuba de la mierda de la miseria ahí está el cubano este es el cubano mire la cantidad de basura bien los niños así nada nada de un restaurante aquí miren los niños y él sigue ahí y es lo que hay si pero vuestra contra el activista derecho humano que se consienta para ti internacional de maná cada respecto así vive el cubano ese es el pueblo de cuba así se está viviendo y es lo que hay y es lo que habrá para el pueblo de cuba sin ver vuestra contra de tener conmigo es decir que el profesor de los derechos humanos he terminado respecto